El fiscal nos pidió, quiso revisar esos contratos, que yo creo que es donde empiezan a salir factores desconocidos. Por ejemplo, que los asistentes tienen cláusulas de indemnización, lo que me parece increíble. O sea, el Fútbol de Costa Rica tiene que sacar 100 mil dólares, que para nosotros es importante, a nivel internacional probablemente sería una suma insignificante, pero para nuestra realidad no. Que hay que sacar 100 mil dólares por cada asistente de Suárez que trajo de Colombia. Que hay que sacar dinero por la agencia que representa a Luis Fernando Suárez. Lo cual ya eso es increíble. La semana anterior comentábamos desde Estados Unidos, José Eduardo y José, que yo creo que nosotros tenemos que ir cambiando ciertas costumbres. Ojalá con el nuevo comité ejecutivo, que en principio encabezaría el señor Osabel Maroto, lo logremos. Que es empezar a evitar tanto secretismo. Incluso dar a conocer cifras. Yo creo que es... Dígame algo, ¿por qué en este país se esconden las cifras? En el fútbol. ¿Por qué no decir, señor, contratamos a tal entrenador, va a ganar 15 mil dólares, 30 mil, 40 mil, 7 mil? ¿Por qué no? O sea, ¿cuál es exactamente el problema que hay? Que a nivel internacional, se da cuenta que las cifras son parte de la portada. Ancelotti va a Brasil con un contrato de tanto. En Estados Unidos es público todo lo que es deporte. NFL, NBA, salarios, primas, todo, todo, todo es público. Pero aquí no. Aquí es cláusula de confidencialidad. Todo es confidencial. Nadie puede saber. Lo que a mí me parece que no ayuda en nada en momentos así. Creería, creería que sería muy bueno para la transparencia del fútbol nacional, a nivel especialmente de selección, que en el futuro sean más transparentes las cosas. Señor, contratamos a tal entrenador, ahora a la selección mayor, su salario va a ser de tanto. Y de una vez decir si hay cláusulas de restricción. De una vez. Que además, yo no sé qué piensan ustedes, pero ante lo que me parece inminente, que es la salida de Suárez. Sea mañana, sean 15 días o sean dos meses con el comité ejecutivo, yo creo que hay que pensar muy bien esos temas de la cláusula de confidencialidad. Perdón, de confidencialidad también, pero de rescisión. Ahora, si realmente nosotros estamos para contratar a alguien y en ocho meses no funcionó y tenemos que sacar una millonada para pagarle.